¡Suscríbete! ¡Te recreo! ¡Que sí, que te creo! ¡Te re no te creo! ¡Yo no te creo! ¡Yo te recreo! ¡Traiga tus noticias! ¡A te recreo! ¿Aló, César? Hola, Gigi. ¿Por qué no has llegado? Es que amanecí con malestar. ¡Achú! Ay, no seas lojo, eso es pura pereza tuya. Que se tome algo y que venga. Pero... Pero nada, ven ya que aquí te extrañamos. Ay, está bien, ya voy. Bueno, chao. Que ya viene, pero igual nos toca empezar sin él. Pues empecemos esta misión del mejor noticiero infantil de todos los tiempos. Bienvenidos a Te recreo tus noticias. Estos son los titulares. En las aulas espitalarias nos encanta aprender. Mi noticia es de la huerta escolar que antes hubo a donde ahora se encuentran las canchas. breakdance y hip hop en el colegio Juan Escobar con los dead words. Con la técnica que aprendí de mi familia puedo quedarme impresionante. Ay, hola, César. No pensé que estuvieras tan... tan... tan perezoso. Ay, perdón. Ven, siéntate. Mejor no sé hacer que se podrían contagiar. César, mejor porque no te quedaste en la casa. ¿Qué? ¿Encerrado y aburrido todo el día? Mejor veamos otras opiniones sobre este tema aquí en El Sondeo de Bebé. Cuando yo estoy enferma no vengo al colegio porque me da de pronto enfermo algún compañero. Podría hacer perder a los demás la oportunidad de que ellos puedan también estar en el colegio. Sí, porque me gusta estudiar. No porque me enfermo y no pueda venir. Pues si es de tos y estornudo, pues vengo con un tapabocas. O si estoy muy grave, no. Cuando yo estoy enferma no he decidido venir al colegio y me quedo en la casa. Si ya es muy grave, por ejemplo, varicela, pues no vengo porque le puedo contagiar a mis amigos y mis amigos le pueden contagiar a otras personas. Hay veces vengo porque quiero que me enseñen mucho más y hay veces no porque me siento muy mal. Si no vengo mucho tiempo a clases, pues cuando me pueda recuperar, les pido los cuadernos prestados a mis compañeros. Llamaría a un amigo desde mi casa por teléfono o me conecto por las redes sociales. Pues llamaría a un amigo y que me dijera o si no, por Facebook. Le pido los cuadernos a mis compañeros y me adelanto. Los llamo y pido que me presen los cuadernos. Una orden de agua de panela con limón. Gracias. A mí no me gusta faltar a clase, pero es que cuando estoy muy enferma, el dolor de cabeza ni me deja pensar. Así que ¿para qué voy? Yo prefiero faltar y llamar a mi profesora o a mis amigas para que me den adelantar porque si soy muy enferma los puedo contagiar. Sí, aunque uno puede ir al colegio enfermo usando un pasabocas. Pasabocas no, un tapabocas. Yo te puedo hacer uno. A mí también me gusta ir mucho al colegio y me preocupo mucho por mis estudios. Pero lo primero en mi vida es la salud. Y si estuviera enfermo toda la vida, no sé qué haría. Si estuvieras enfermo mucho tiempo, podrías ir a un lugar muy especial. Se llama Aula Hospitalaria. Vamos a verla aquí en Te Recreo Tus Noticias. Si no las necesitas y las puedes hacer sin la ayuda de esto. Mi nombre es Yuri Paola. Estoy en las aulas hospitalarias del Hospital de Kennedy. Y mi noticia es mi vida en las aulas hospitalarias. Cuando llegué acá, me gustan mucho las aulas. Porque las profes nunca regañan y son muy buena gente. Mi manita dice no. Cuando a mí las profes me dicen que soy bonita, yo les digo belleza natural. Aquí en las aulas he aprendido que el amor no se compra, sino que se hace. Hoy vamos a ver la letra M. Cuando yo vine acá aprendí, primero me enseñaron el asesorio, martillo, mochila, luego me enseñaron a leer bien. Todas las mañanas me gusta leer porque uno puede leer muchas historias. Lo que más me gusta a mí es colorear porque me gustan mucho los colores y también me gustan mucho los dibujos. En el descanso me gusta cocinarle a las propias. Pescado, arroz con pollo y ajiaco. Lo más difícil yo cocino es el pescado porque yo le quito las espinas. Cuando grande yo quiero ser doctora para mirar a los niños y para ayudar a los pediatras. A todos los niños que están enfermitos o que están tristes, que vengan acá. Cuidado 36. Muy bien. Que no se brindan, que tienen que ser felices y estudiar. Tres elefantes. Mi nombre es Yuri Paola. Y esta fue mi noticia para Te Recreo. Eso sí es amor por el estudio. Porque para Yuri no importaron sus problemas de salud y se adaptó al aula hospitalaria. Y aprendió a leer. ¡Qué ejemplar! ¡Listo el tapabocas! Gracias Mari, quedó perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa para comerciales. Y al regreso, más historias ejemplares. Seguimos con Te Recreo tus noticias. Y nos acaba de llegar una noticia de última hora. Adelante Gigi. Fondas Temometrales nos informan que a César le está bajando la fiebre. Así que podemos seguir adelante con él. ¡Párate César! Nos toca presentar la noticia. Nos trasladamos al Colegio Clemencia de Caicedo, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, para conocer a unas niñas que le dan un uso bastante particular a las canchas de fútbol y a los sesos. Vamos a verlo. Es que Darlene, ella me enseñó a hacer una voltereta. Ella primero la hizo y yo aprendí. Y después todas las niñas querían aprender, pero Dana después pudo. Nos montamos en las canchas porque, o sea, como que nos gusta. O sea, por eso todo. Y a veces como que las profesoras nos regañan. Entonces, nos bajamos y al otro rato, ya que se vayan, ya regresamos a jugar. En segundo, nosotras hacíamos más cosas, pero la profesora ya no se insistía hasta que nosotras ya dejamos eso. Y ya cuando pasamos a tercero, pues que empezamos otra vez. Es que es muy chévere porque ya estamos, ya todos los días lo hacemos, entonces ya no lo podemos dejar porque es muy chévere. Pero veamos qué fue lo que sintieron al dar la primera voltereta en la cancha. La primera vez que yo lo hice, sentí como algo, como algo que lo superé, que ya lo sabía hacer, que ya podía, que ya todos los días lo podía hacer. Sí, cuando lo hice, me sentí muy feliz porque es que las otras niñas se montasen, entonces a mí me da como celos. Entonces yo, ay, yo lo voy a intentar para hacerlo, entonces no lo voy a hacer. Yo apenas me monté y pudiera hacer mucho y yo les dije a mis amigas, 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 ya pude hacerlo, vean yo cómo le hago. Aunque la mayoría disfruta de todas estas piruetas, hay quienes se muestran en desacuerdo. Veamos qué es lo que dicen. Algunas del salón les da como miedo montarse en la cancha, a veces nos dicen, ay, no se monte, ¿qué les voy a decir? A veces nos dicen, ay, no, pues digo, nos gusta. Es que las profesoras dicen que es muy peligroso porque no hay arena y paz. Antes de irse, esas acrobatas tienen un consejo para quienes quieran intentar algo parecido. Niñas o niños que nos estén viendo, si lo van a hacer, que tengan mucho cuidado, de primeras practiquen, pero que no se vayan a fracturar nada de su cuerpo. Yo soy Darly. Yo soy Tana. Yo soy Allison. Estamos en el Clemencia de Caicedo y esperamos que les guste. ¡Chao! ¡Chao! Profesores, Secretaría, ¿no les parece que la mejor forma de combatir el peligro y apoyar a sus estudiantes es aprovechar los talentos y darles espacios apropiados para practicar deportes? Un salón de gimnasia no solo haría esto una práctica más segura, también se correría el riesgo de abrir el camino a una futura campeona de gimnasia. Ahora vamos para Usme, al Colegio Santa Marta, a ver una huerta urbana que está a punto de desaparecer. ¡Veamos! Hola, mi nombre es Daniel, tengo 12 años, estudio en el Colegio Santa Marta y mi noticia es la huerta escolar, que antes hubo, donde ahora se encuentran las canchas. Había tierra, tierra ahí y ahí estaban sembradas las matas, en todo el espacio. Hay personas que prefieren tener un momento de juego, que es lo del descanso, que ver una huerta. Si yo tuviera el poder de decidir, pues decidiría la huerta. Pues porque la huerta es un espacio verde y una cancha se construye en cualquier lado, y una huerta no. Si tú entras a un colegio y lo primero que vas a ver es ladrillos, porque eso es lo que se ve primero. Entonces es fundamental ver un espacio verde. A uno le da como más emoción entrar a estudiar. Acá hay algo verde, sé que estoy conectado con la naturaleza. El profesor Dagoberto se ha puesto como enfrente del proyecto. Nos ha ayudado mucho a recuperar lo que antes era la huerta. Lo primero que hubo fueron los tubos de PVC. Están en línea y van hacia abajo. Cada planta está nombrada con el nombre del estudiante. Esta es mi planta, es una planta de lechuga. Es como tú ver crecer un hijo, pues te vas a hacer sentir feliz porque tú sabes que lo vas a acabar adelante. Y en la terraza, como puedes mirar allá, están las canecas y ahí están las plantas ornamentales. Y las canecas tienen huecos por debajo para que el agua no se desperdice. Cuando tú echas el agua, el agua pasa abajo. Están básicamente reemplazando, como reemplazando, porque no es un reemplazando como así, como que digamos, reemplazó toda la huerta que antes había. Están tratando de reemplazar una pequeña parte de la huerta. Esa tela está ahí, hay varias plantas. El profesor Dagoberto la puso en la pared para también tratar de reemplazar lo que antes había en la cancha. Si tú tienes una mata, se supone que es para cuidarla. Porque a las matas solo les falta hablar para ser iguales a nosotros, ¿no? Los que construyen la huerta, la siembran y la cuidan son los estudiantes. Nos dividimos los trabajos, unos le echan agua, otros le echan la composta. Estas formas de recuperar la huerta escolar están bien, pero no llenan el espacio que antes había abajo. Porque es un espacio muy grande y eso, como puedes ver, es muy angosto y los tubos, pues, solo caen bocas matas. Lo bueno es que no hemos perdido la costumbre de tener una huerta, porque, como tú has visto, las plantas nos dan aire y las huertas, pues, son bonitas en los colegios. Porque en un colegio, el hecho de que sea un colegio no significa que tenga que ser todo gris y opaco. Yo soy Daniel y esto es Uniforme para... ¡El Recreo! Insistimos en el cuento de las huertas escolares porque nuestro medio ambiente está en peligro. Y si no sembramos y si no valoramos los espacios verdes, no tendremos que comer en el futuro. Yo un día conocí un colegio que parecía una prisión, no tenía ni una sola plantica. Y yo le dije a mi papá, no, papá, no quiero que me metas a ese colegio. Y yo le diría a los dueños de ese colegio, pues, que por lo menos colocaran un arbolito ahí. Bueno, en otras noticias, vamos al colegio Juan Escobar en la localidad de San Cristóbal, donde unos muchachos están bailando Raydons. Vamos a verlo. Yo soy Jesús. Yo soy David. Y hoy vamos a cantar en todo el colegio. Y en otras noticias, talento no desperdicia. Venimos a improvisar nuestras palabras. Yo te cuento, yo te escribo lo que siento y lo que vivo. Tú me escuchas, tú me grabas y las verdades yo te digo. Mira que si rápidamente en televisión me veo transmitiendo desde el barrio para el programa Te Recreo. Te Recreo tus noticias en el canal Capital, elegantes tus primicias, que la escuche la ciudad. Lo que hemos preparado para hoy es bailar Brain Dance y cantar. La verdad, yo no sabía de eso, Brain Dance, no tenía ni idea. David Rocha nos enseñó el remolino, Dylan nos enseñó la hoja y otros pasos. Primero van a coger y van a hacer así, duro. Después al final hacen así. Me los enseñaron, los vi, me parecieron algunos fáciles. Como yo tengo cuarto sola y yo comencé a practicar los pasos. Uno de mis bailes reggaeton o eso, uno se inspira bailando Brain Dance. Nuestro nombre del grupo es... Nuestro... El nombre del grupo que nosotros se llama es... Es World Wars. Del Wars. Del Wars. Del Wars. Fue un nombre inventado por nosotros dos y... Y ya. Aparte de nosotros no sabía otro niño, pero... El jefe se nos ocurrió de... Que es que nosotros, nosotros nos inventamos unas rimas, entonces ahí nos inventamos. Del Wars, que significa grupo de Brain Dance. Pero nosotros es inventado. Vamos a demostrarles una canción de rap de... De la presentación del equipo de Esquad. Ando por la calle, descaro, bajo, bajo. Pero la vida no me da buenas explicaciones. Soy estrato, bajo, nadie me atiende por lo que soy ni por lo que vivo. Lo que nosotros cantamos es hip hop y rap. Por eso les decido a mi amigo Rocha, que me está acompañando y les doy bravo por eso. Bueno, a mí me parece que rap es como enseñarle a los niños que la droga no es todo para la vida. Porque uno se motiva por él y además a uno le enseñan cosas que no fumar. Pues a mí me gusta el colegio, pues que nos apoyan casi en todo. Nos apoyan, por ejemplo, el coordinador los apoyó en bailar, Brain Dance. Te recreo tus noticias en el canal Capital Elegante. Sus privicias que la escuchen a la ciudad. Yo soy Jesús. Yo soy David. Y esto es un informe para... ¡Te recreo! Como pueden ver, es un baile que la única regla que tiene es que no hay regla. Muy bien, Marí César. Y también a los estudiantes del Juan Escobar por compartir lo que todos saben. ¿Y saben qué es lo mejor del Brain Dance? Que es expresión pura. Vamos a hacer una posta comercial. Y al regreso, más sobre Te recreo tus noticias. Si ustedes quisieran armar su propia empresa, ¿de qué sería? Uf, a mí se me ocurre un montón de cosas. Yo sé hacer bufandas, manillas y tapabocas. Algo que se vendería muy bien son tus tapabocas. Porque ¿quién no necesita uno de esos? Todos nos enfermamos. Bueno, justamente ese es el tema de la siguiente nota. Vamos a conocer a Kevin, un niño que participó en la feria empresarial de su colegio. Esto es Tus Ideas. Hola, soy Kevin y mi noticia va a ser sobre la feria empresarial. Pues la feria empresarial se trata sobre que los estudiantes de sexto o once de grado puedan tener su propia empresa o producto. La encargada es la profesora Isla Ortiz, que es la encargada de la materia de gestión empresarial. Habían productos diferentes, como por ejemplo, gourmet, comidas de otros países, como también manillas, cosas recicladas. Los empresarios son los niños que estamos vendiendo nuestro producto. Mi abuelita Marina es una abuelita que también vendía, que también tenía creatividad. Ella hace también posa al micrón, que fue la que ella me enseñó. Hace telas, hace muñecos para navidad, también pinta en porcelana y muchas cosas más. Mi abuelita, pues viéndola, me pareció algo increíble, que la cogía y amasaba. Me pareció algo increíble que yo puedo controlar, que lo puedo hacer con mis propias manos o mi cuerpo. Sí, pues me gustó ese producto, pues desde ahí ya pude cogerle la distancia para poder cogerlo. Si siguen bienvenidos a la feria empresarial, sigo por seleccionar 800 para la nevera. Le tengo las manillitas. Manillitas. En la feria sentí algo increíble que pude vender mi propia empresa con mis empresarios, mis ayudantes, mi propio equipo. Todo el mundo, pues, que pudiera ver de mi producto, que le gustó, que fue lo más increíble, que nunca lo esperaba. Que gracias, pues, a mi abuelita pude hacer algo que yo pude hacer y que lo pude vender. Soy Kevin y este fue un informe para... Yo le creo. Yo le diría a Kevin y a todos los emprendedores que no dejen de inventarse cosas, que usen su imaginación y a la hora de pensar en su empresa, que sean creativos. Sobre todo inventarse algo totalmente nuevo, mejor dicho, innovar. Sí, como Mari y su original tapabocas. Se nos ha acabado el tiempo, pero no nos vamos a ir sin dejar de ese plan, que es bailar breakdance, como los niños del colegio Juana Escobar. Mari y César, enséñanos su paso. Sigan con nosotros en... ¡Te recreo! ¡Tus noticias! Yo no te creo, yo te recreo. Que sí, que te creo, te reconozco. Tus historias, tus noticias, tu manera de sentir. Tus asuntos más extraños no son raros para mí. Que tú tienes una idea, así que nadie tenga idea. Que ganaste en un jugado, o pediste con honor. Que tus amigos son pesados, o que son de lo mejor. Así que te creo, te recontra creo. Trae ya tus noticias, a te recreo. Así que te creo, te recontra creo. Trae ya tus noticias, a te recreo. ¡Woo!